¿Qué onda gente? Acá Scorpion en un nuevo video para el canal y les traigo otro episodio más de los 7 pecados capitales Y hoy tenemos summons Continuaremos con los summons del episodio anterior Ya está el nuevo personaje Percival Pero no, esto no Tenemos que tirar de Escanor Tenemos que usar tickets Y tenemos que gastar las moneditas Dicho eso, acá me sirve cualquier cosa realmente Mientras que no me toque Roxy, que Roxy ya me tocó Porque son personajes nivel 90 Así que cualquier cosa se da bienvenida Mientras no sea Roxy Y acá más de lo mismo Cualquier cosa será bienvenida Siempre y cuando no lo tenga O lo tenga, pero no lo tenga nivel 80 Dicho eso, comencemos Primera monedita del día Veremos qué pasa Un palo y hawk Obviamente lo vamos a saltear Porque no tocó nada Primera monedita Un fiasco para continuar con el costumbre Segunda monedita Espada A ver si es más fuerte el albion No es más fuerte el albion Puede que salga algo como puede que no Eh... Ah, por un momento se laggeó Se laggeó Puede ser... Se volvió a laggear Esto puede ser algo bueno Como puede ser algo malo Es algo malo Definitivamente Se laggeó de lo malo que era Literalmente la mayoría son de plata Tercera monedita Qué verga No me hagas esto, por favor Por favor no me hagas esto Elegimos personaje Traidor Meliodas O Elizabeth del Renacer Eterno Yo la Elizabeth esta No la tengo Pero sé muy bien Cómo es Meliodas Traidor Y lo bien Que me pueda hacer a la cuenta Y la Elizabeth esta No es la reciente Es la viejita Si no me equivoco Así que yo voy a agarrar Meliodas Traidor Meliodas Pa' casa Magnita Nivel 90 Es un montón Siguiente monedita Por favor Un SR ¿Qué te cuesta? Un SSR Por fin Uno aunque sea Flaco ¿Qué te cuesta darme algo bueno? Nada te cuesta nada Darme algo bueno Me dio alto personaje Roxy Que me está sirviendo mucho Lo estoy utilizando bastante Pero por favor Uno más No me puedo ir con un solo personaje Los asegurados no te los cuento Porque son asegurados Justamente Flaco Uno más Te pido nomás No, dale No ha salido ni uno No me ha Ni amagado A salir uno Pero me cacho en 10 No ha salido nadie Es una locura esto Le damos a continuar Porque ya no tengo más fichita Voy a tirar una más Porque nos quedamos a una tirada De la siguiente selección de Merlin No Escanor Voy a agarrar Escanor Siendo les honesto Lo estuve pensando bastante Voy a agarrar Escanor Porque no lo tengo Y es alto daño Lo que obtendría Vamos a tirar una de diamante 830 Bajamos 800 Porfis Algo dame Algo piola Es de noche No sé si influye mucho Que es de noche No tiene pinta de que sea algo bueno La verdad No, encima tiene el palo Es de el palo 10 empate Déjate Qué hijos de su madre Ni uno solo Escanor Vente pa' que cita Ver Cuánto me falta para los 600 450 480 510 Y de ahí 3 más 5 tiradas 150 diamantes Por ahora no Vamos a usar los tickets ¿Por qué digo por ahora no? Así tengo otro video No por otra cosa Así que quédense tranquilos Porque si voy a tirar Pero así tengo otro video Mi país Andate a la mierda Andate a la mierda Perdón por la palabra Pero es que Ay le tendré que haber dado al otro Imagínate que esto me lo daba en el otro No No ¿Por qué? ¿Por qué maten esto? Y sale Escanor No boludo Imagínate que me salía Escanor en el otro Ay no hermano ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? 3 3 Imagínate 3 en el otro Me daba algo Si me salían 3 en el otro No te lo puedo creer Bueno vamos a ver que son Pero Una Artura Eh o si Bien 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 El Arturo sube de nivel Sube de nivel de Arturo Por lo menos Algo de sangre Ludo Margareth No lo tengo No tenía Ludo Margareth Y me los dan a nivel 80 ¿No? Nivel 80 era Creo que sí Vamos Vamos loco Vamos Bueno En la tirada 60 voy a agarrarme a llevarse Realmente era la idea No iba a agarrar Ludo Margareth Pero todavía me lo estaba pensando Mami Dios mío Imagínate lo que hubiera sido 3 en el otro Mamita querida de Dios Van ¿Qué van es este? Hoy vos sabés que no me doy cuenta ¿Qué van es? Sé que a este le tengo puesto Una mascarita en la boca Pero Lo tengo a bajo nivel En UR Así que genial que me lo den Así sube de nivel Madre de Dios Fue buenísima la tirada He admitido De nivel 60 Pasa a nivel 80 Muchas gracias Este de nivel 53 A nivel 80 Muchas gracias Y Ludo Margareth A nivel 80 Que no lo tenis Muchísimas gracias A ver si el siguiente ticket Tiene algo piola Ah no te lo puedo creer Tal vez tendría que haber vuelto Al banner anterior A ver si esta suerte Me la daban en el otro A ver que maravillas Me tres hoy Bueno va a ser uno Aunque sea O no Dos Uh lo mismo Imaginate dos en el otro Es que sabe cual el tema Del otro Te lo daban a nivel 90 Y con estrellas Ya puesta O sea me ahorro Materiales Me ahorro materiales Tiempo De todo Y son buenos personajes Gloxina Que tal pibe Este Gloxina no lo tengo No Esto hasta que no lo reconozco Este Gloxina no lo tengo Otro personaje nuevo Para la casa Esto me gusta Que me toquen personajes nuevos Si ya que chetadito Me gusta O sea el chetadito En plan de nivel Otro Arturo Pero es un Arturo diferente Y también va a subir Ah no este no Este es el Arturo Que te regalan Este Arturo Te lo regalan A nivel 80 Ya Ah y no te lo puedo creer Bueno Una monedita para el Arturo Así le subimos la ultima Y tenemos un nuevo Gloxina Como puede ser que los tickets Sean tan lindas Las tiradas Si en el de la monedita No sale nada Otro Otro No te pasa ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me fui al otro banner? ¿Por qué no me fui al otro banner? ¿Qué me pasa en la cabeza? ¿Por qué no me fui al otro banner? Por lo menos uno asegurado Dos de vuelta Ay me duele Me duele muchachos Me duele A ver quién tocó Galant Hola Galant Me lo va a subir a nivel Y le puedo mejorar la utilidad Así que genial Otro Ay que me leo de este Ey no lo tengo este Me leo de los No lo tengo No lo tengo Bien Muchas gracias O si lo tengo y no lo mejor No si lo tengo No 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 lo tengo ¿Qué estoy diciendo? ¿Viste? Nuevo No lo tengo Vamos mi loco Estamos desbloqueando personajes Y subiendo otros Este Galant es el nuevo El del El R Este Galant se puede Hacer el R Tal vez tendría que irme Al otro banner Pero hablando en serio Tal vez tendría que irme Al otro banner Mira esta fue mala Tres No buenas Sino que geniales Seguidas Es un montón A ver si Si esta es mala Me vuelvo al otro banner Creo que es mal Bien Me vuelvo al otro banner Cinco tiraditas Al otro banner Nos vamos Che me estoy contradiciendo mucho Primero dije que iba a ser Para otro video Ahora digo que es para este Miren Serían cinco tiradas Acá tenemos nueve Podemos Nueva contradicción Tres contradicciones seguidas Vamos a tirar cuatro de este Y entonces en otro video Las cinco de esta que faltan Las cinco de esta que faltan Y utilizamos los diez cositos de acá Y tal vez tiraríamos en este Pero este va a durar más ¿Verdad? Este ¿Cuándo termina? El Primero del siete Agosto No Julio Primero de julio Ah todo termina el primero de julio Tenemos tiempo para saber Eh vamos a tirar todo No salió ni verga Vamos mi loco Ante última No ante última sería la siguiente Si si era buena Bueno que boludo Lo salte Ay pero esta pibita Ya la tenía subida Bueno me subo la última Aunque sea Ante última ahora si Malísima Y la última del video Gente Malísima Bueno algo salgo Tenemos nuevos personajes Babo mi loco Muy buenos personajes Tenemos al nuevo Escanor Tenemos No es el nuevo Es el anterior Un gloxina nuevo Ludo Margaret Y el Melioda Lost Bane Honestamente Esas tres tiradas seguidas Que salieron un montón A la vez Hermosas las tiradas Qué lindo mi gente Qué lindo Disculpen que las corte acá Pero es que posta Que me vendría bien Que sean dos videos En mes de uno Tanto por tiempo de edición Como por contenido Así que gente Espero que este video Les haya gustado Dejen su like Comentario Suscríbanse Si aún no lo están Activen la campanita Síganme en todas Mis redes sociales Que están apareciendo Actualmente En pantalla Compartan el video Con sus amigos Y nos vemos En la próxima Suerte Si Si Gracias por ver el video.